Un colo chévere, con mujeres chévere, y una vaina chévere, pa'l que crea que tigueres. Ubica mi cuero en la discoteca que jantan, con la mesa llena de la bebida que jantan. Pila de mujeres dura to' la vaina jantan, suena dikepo, y yo ran tan tan tan. Dikepo, dikepo, dike, dike, dikepo, 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 dikepo. Música pa' tu polo y pa' los depolos chipolos. Debo en mi bobo los se pone derrapándolo. Tu ves que yo ando solo, pero yo no bajo solo. Manolo, quedo más partido que Brenner Cholo. A mí me fascina cómo te quedes ese gin gin. Tú tienes un booty que yo no le hay yo fin fin. Pero me involucro yo si le mozo un motín. Le doy más flechazo que cupido en el San Valentín. Un colo chévere, con mujeres chévere, y una vaina chévere, pa'l que crea que tigueres. Un colo chévere, con mujeres chévere, y una vaina chévere, pa'l que crea que tigueres. Un colo chévere, con mujeres chévere, y una vaina chévere, pa'l que crea que tigueres. Un colo chévere, con mujeres chévere, y una vaina chévere, pa'l que crea que tigueres. Ubica mi coro en la discoteca que hay phantom, con la mesa llena de la bebida que hay phantom. Pila de mujeres dura toda la vaina phantom. y yo round tan tan. Y yo round tan tan tan. Dike pop, dike pop. Y yo round tan tan tan. Dike pop, dike pol. Y yo round tan tan tan. Di que pop, dick pop, dick pop, dick pop. Dike pop, dick pop, dick pop, dick pop, dick pop, dick pop, dike pop, dick pop, dick pop, dick pop, dick pop. Aquí estamos en chuquiteo, aplicando la feo la jeba tuya como un pintolón. Te la va seo. Yo no creo que sea carnaval, en careta te veo. Soy a breo y como cinta negra lo pateo, lo pateo. Das tata tán, la menor es tan tan. Tengo una morena panadera que hace pan pan. Ya quieren llegar, ya quieren ser de mi clan, y las mujeres de ustedes conmigo haciendo plan. Las menores tan tan, las menores tan tan, las menores tan tan, las menores tan tan, y las mujeres de ustedes conmigo haciendo plan. Indeed. Phantom. Phantom. Celebr yo vigo conmigo también. 오� circumstanttan. DJ C nuner produciendo. Tan 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 Tan. El hombre que te quilla. 22 sant 21. And You Ron. Adiós.